Happy birthday, yeah Cumpleaños feliz Ahí está la vela, ahí hay vela En la primera, en la segunda está Happy birthday, happy birthday 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 to you, happy birthday En la de la casa está En la de la casa está En la de la casa está Yare, Yare 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 What are you doing, Happy? Oh, you guys Oh, no It is in la casa ahí, en la de la casa Yare Haya dos fotos Wait, wait ¡Enferno! Cristo un año más te dio, lo pasaste bien ¡Entra! ¡Un año más! ¡Entra! ¡Todo tu cumpleaños! ¡Ah, entra! ¡Britany! ¡Entra! ¡Sí, tu cumpleaños también entra! ¡Todos te deseamos la felicidad! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Britany! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Saca tu brazo! ¡Te deseamos a ti! ¡Britany! 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 ¡Feliz cumpleaños! Cristo un año más te dio, lo pasaste bien Y te ofrece con amor otro año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Ahí en mi cajita!